Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero En el cuello tengo hielo Diablo así que me congelo Aquí ninguno es fe Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey La película es la misma Cambia la perspectiva Lo que veo no lo ves Y lo que ves no me motiva Si van a cerrar la puerta Me meto por la salida Yo tiendo a ser silencioso Pero genero plata con mi saliva Dígame qué quiere hacer Vamos a torear la policía De camino pa' la foria Una bombita para el día Qué cantidad de cagada Lo peor consecutiva Dándole esto a mi fanático Una experiencia auditiva Firme con lo firme Es el leite de corazón Claro que tengo mis errores Mi defecto Mi sazón Yo he sentido tu desprecio No me pidas compasión Ni gatrón Yo me fijo en tú Hasta cuando me negas Voy de un barrio calentón La trompeta del tambor El bosque frío Y el rigor El socio salió a cobrarlo Y la muerte se le adelantó Ahora lo bañan con ron Trabajo de noche Y duermo cuando sale el sol Me esperó la suerte Como decía la voz Le quité a la vida Lo que un día me quitó Le saqué el dedo a la muerte Cuando la puerta tocó Ahora los fajos se caen de mi bolsillo Lo difícil se ha vuelto sencillo Dios me bendice y cuida de lo mío Dios me bendice y yo sigo en lo mío Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero En el cuello tengo hielo Diablo así que me congelo Aquí ninguno es fall Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey Este es Mel Cochi Caramelo La vida sola a mi me dio los premios Nos volvimos mugres amiguitos sinceros Ni sapo ni cepo y estreno con mantero El barrio caliente matando por dinero Conmigo no se meten porque les paso sornero Y no ando de fanfarro mostrando mi dinero Ya no soy como antes que cualquier lado lo entierro Si hasta de mi sombra desconfío Ella trajo a su amiga disque para ser un trío Y yo bien juicioso enamorado de lo mío Ya no porcho con nadie menos 100 negativos Algo con el mareja chismando fuego desde la guitarra El flow lo que late la barra Están llamando los joyeros porque de oro son la barra Y tú lo que rapeas da hueso con lo que narra Bájale dos, bájale dos a tus películas charras Que no te la creen ni los ositos que te hacen marra Mejor tomas asiento púntalo de la pizarra Porque te va peor si no te agarra Tengo un combo de menores que a todos dicen cizarra Y te llenan de roto la chamarra Yo que tú ando cuatro ojo cuando te tiré de farra Porque te va a caer si no te amarra Desde Cali Que no desafinen Que los mariachis Están tocando la guitarra 2021 Están llegan En no Stop 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 ¡Suscríbete al canal!